Este es el comentario de Alberto Llanas Martínez. Los saludo ya en esta ocasión, la verdad de las cosas, que tengo pena ajena. Soy originario del estado de Chihuahua y créame que cuando me enteré de esta noticia me dio mucha vergüenza. Hay una cementera que se llama Cementera Chihuahua. Ahora, el propietario Enrique Escalante y gerente general de la empresa, le ofrece a Donald Trump poner el cemento para la construcción del muro entre México y los Estados Unidos. Quizá a usted le suene broma como me suena a mí, pero una vez revisada la información, desgraciadamente me doy cuenta que es en serio. Este individuo dice que él tiene el 30% de sus negocios en México y el 70% de sus negocios en los Estados Unidos. Y que cree conveniente para beneficio personal, pues venderle cemento a Donald Trump para la construcción del muro. Curiosamente, el estado de Chihuahua, no hay valla entre el desierto de Chihuahua y los Estados Unidos, porque ahí se registran temperaturas de 50 grados y eso ha ocasionado que más de 8 mil ilegales que han intentado cruzar ese desierto han muerto en los últimos 20 años y desgraciadamente muchos de ellos ni siquiera fueron identificados. ¿De qué puedo calificar desde este comentario a este individuo que, repita usted, es el dueño de la cementera, Enrique Escalante? Yo siempre he dicho que desde los primeros tiempos han existido los Judas y para mí este es un Judas a carta cabal. Lo señalo así con índice de fuego y desde aquí le digo, lástima que seas originario de Chihuahua. De veras. Las opiniones expresadas en este comentario no representan el pensar o sentir de Alfa Miria Radio.